La época seca aumenta la posibilidad de los incendios forestales en la zona sur. Desde charrales hasta bosques son las emergencias que atiende el cuerpo de bomberos. Es por eso que los expertos llaman a un cambio en la cultura de los ciudadanos para evitar este tipo de situaciones. El uso racional del fuego es el aspecto más valorable al que deben tomar la importancia las personas. Alguien que fue y quemó una basurita, se pasó, se quemó el potrero, se quemaron sembradidos los cañales, etc. Entonces también hacerle a las personas, nuestra cultura es de eso, de quemar y para preparar el terreno o quemar para que ya no se quede la basura detrás de nuestra casa. Pero debemos ir cambiando poco a poco. Y es que el ambiente sufre de forma considerable con los incendios y las quemas. Hay que tener en cuenta el impacto ambiental al realizar una quema. Se sabe que la materia no se destruye, sino se hace que se transforme. Y esto lo que se transforma son de los gases de efecto invernadero que ayudan al calentamiento global. Entonces con una pequeña crema vamos ayudando a eso. El material orgánico, el buen trato de estos temas y evitar al máximo el uso del fuego es la recomendación más importante para evitar que una quema pueda convertirse en una afectación mayor. Que eso es lo que tenemos que evitar también. Entonces decirle a la gente, en este verano evitemos, recojamos las hojitas, que la municipalidad realiza el proceso de recolección de desechos orgánicos y que se realice el proceso de abono. Es más fácil recogerlo que incluso que hasta prenderle fuego porque podemos provocar una desgracia. Quemas en charrales y salidas por abejas, además de accidentes de tránsito, son parte de las situaciones frecuentes que atienden bomberos en Pérez Celedón durante esta época.